Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y hoy quería hablar sobre las 5 mejores cosas que vi del parche 1.1 de Genshin Impact Como ya saben, ayer seguramente les actualizó Genshin cuando quisieron entrar Y en este video quería hacer justamente eso, destacar las 5 mejores cosas No están ordenadas de mejor a peor, simplemente son 5 cosas que quiero destacar sobre el nuevo parche Las 5 cosas que realmente veo que son cosas positivas Primero que nada, nuevos personajes Si, ya sé que muchos de ustedes estarán festejando porque nuevos personajes significan nuevas waifus Pero más allá de eso, realmente aplaudo que el juego siga lanzando nuevos personajes constantemente Y en manera abundante Porque creo que los nuevos personajes, más allá de ser simplemente algo nuevo estético También traen nuevos sistemas de combate en el campo de batalla Nuevas maneras creativas de combinar skills, habilidades Recuerden que nuevos personajes son eso, son habilidades nuevas y nuevas maneras de enfrentarnos a los rivales de siempre Quizás de una manera más certera o menos, eso dependerá de cada personaje Pero la idea de que siempre estén actualizando personajes me parece algo bueno Me parece que fomenta a la rejugabilidad Y siempre hace un poco más jugoso del sistema de combate Que es, digamos, el núcleo de este juego Así que aplaudo de eso y me agrada que este parche traiga cuatro nuevos personajes Dos ya están revelados, dos de estos ya los pueden probar en el desafío Dos de estos van a tener que esperar un poquito más para su lanzamiento Pero van a venir Segundo punto, me gustó las dos nuevas secciones La sección de archivo y la sección de galería de personajes La sección de archivos vendría a ser algo así como una especie de wiki De las cosas que nos faltan completar dentro del juego Y que a la vez nos muestra cuáles ya tenemos Con sus descripciones respectivas Para los completistas del juego es realmente una herramienta útil Inclusive cuando vos no sos de completar el juego al 100% Esto te sirve bastante Como por ejemplo saber qué tipos de recetas te faltan completar Digamos, porque por ahí la necesitas Y que simplemente tengas una visión general de las cosas De los objetos que existen A mí me parece que es algo útil Ni hablar que estas nuevas secciones organizan muchísimo mejor De lo que estaban todos los ítems Por ejemplo tenemos una sección donde tenemos todos los libros o fascículos Que coleccionamos del juego Organizados en diferentes tipos de volúmenes Lo que hace un poco más interesante a la hora de si vos querés saber sobre el logro del juego Poder leerlo en una manera más organizada Y no todos los libros tirados en una sola sección Y por otro lado tenemos la galería de personajes Que lo mismo, ¿no? Nos muestra todos los personajes que están disponibles en el juego Y los que vos tenés Acá claramente como pueden ver Como buen jugador free to play Me faltan una gran cantidad de personajes Pero está bueno para saber cuántos personajes existen Qué tipo de habilidades tienen Porque tenés toda esa información cada vez que cliques en ellos Tercer punto Nuevas posibilidades de configuración Esto la verdad lo aplaudo por parte de los desarrolladores Me gustó que hagan un poco más de hincapié en este tipo de opciones Sí, sé, no es lo más divertido del parche Pero es algo importante Que tengamos más posibilidades de configurar nuestro juego Más allá de que el juego suele correr en cualquier tipo de computadora En la versión anterior La configuración la verdad no era muy extensa Entonces muchas cosas estaban compactadas en una simple opción Ahora existen más divisiones Tenemos por ejemplo el Bloom Tenemos los reflejos por otro lado Está un poco más completo Y esto va a ayudar posiblemente a jugadores Que por ahí tienen una computadora no tan buena Y que lo querían jugar Bueno, estas nuevas opciones ayudan y bastante Una pequeña queja Sigue todavía bloqueado el máximo de FPS a 60 Me gustaría ver que en el futuro puedan unloquear esto A 144 FPS o 240 FPS Dependiendo del monitor que uno tenga Es cierto, no cambian nada Con 60 FPS está más que bien el juego Pero me gustaría ver la posibilidad en el futuro De que unloqueen este tema de los FPS Como opción, ¿no? Porque cuanto más opciones, mejor Pero también entiendo que el juego está orientado para celulares Y también para PS4 Así que 60 FPS es más que suficiente Punto número 4 Nuevas misiones en la historia principal La verdad que esto es como una gota de agua en el desierto Para aquellos jugadores que ya habían llegado al nivel máximo Y no tenían mucho más que hacer Le agrega un lavado de cara al juego Más allá de que a mí, en lo personal La historia no me terminó de atrapar del todo Agradezco las nuevas misiones que agregaron Y sobre todo de la historia principal, ¿no? Es algo importante del parche Y muchos van a estar contentos con esto Así que esto le doy el visto bueno Como una de las mejores cosas del parche Punto número 5 Nuevos sistemas de reputación Sí, ahora tenemos nuevos sistemas de reputación Tanto en la ciudad de Liyue Como en la de Monzat Algo así como la reputación del GTA El respeto que salías tener Bueno, ahora en Liyue y en Monzat Vas a tener reputación también Lo cual te va a traer ciertos beneficios Tener más reputación Y esto la verdad lo veo muy bueno Porque vas a poder desbloquear Aparentemente aparatos de reputación Tenés aparatos que te van a permitir Por ejemplo, encontrar geóculos o amenóculos Más fácil en el mapa Vas a tener un teletransportador portátil También, eso es muy útil Uno de los ítems que quizás más interesantes Me parecieron al obtener por la reputación Es la olla del gourmet de Adeptus Que puede usarse para crear una cocina portátil Donde estés Muchas veces uno necesita cocinar Y no existe ninguna olla cerca En este caso vas a poder tener una personal Lo cual lo hace mucho más versátil al juego Y la verdad me parece un sistema de recompensas Y mecánicas bastante buenas dentro del juego Que eran necesarias Es cierto, para algunos van a decir Bueno, pone el juego en modo fácil Pero a la vez también Resume muchas cosas tediosas dentro del juego Pero en lo particular yo En lo personal Hablado de este tipo de cambios Que facilitan las cosas Para aquellos que ya tenían mucho nivel Y no quieren caer en esas cosas tediosas Todos los días De no sé Tener que te transportar hasta un punto O no tener una brújula Para los tesoros de geo O de anemo Y por ahí mucha gente termina recurriendo Por ejemplo a páginas externas De mapas interactivos La verdad yo no los usé Porque me parece que Como que le saca la gracia al juego Pero sé que mucha gente usa Esos mapas interactivos En este caso Si el juego lo acepta Y me da una brújula Seguramente lo utilice Porque pasa a ser uno de los objetos disponibles Así que posiblemente lo utilice Pero bueno Esos son cinco cambios Que yo destaco Me gustaría escuchar para ustedes Cuáles son los cambios Que más les gustaron del parche Si es que Vieron uno que yo no nombré Déjenlo en los comentarios Los voy a estar leyendo Aprovecho para decirles Que me sigan Que el canal realmente está creciendo Y le agradezco a todos por su apoyo Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!